Los detalles fueron ofrecidos por Milagros Escaño, coordinadora provincial del programa Quisqueya Aprende Contigo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Está ahora en lo que es la etapa de restructuración, diríamos, porque nunca hemos estado sin estar, hemos seguido trabajando, pero ahora estamos en una etapa en estos dos años de buscar e incorporar todas las personas que aún no se han alfabetizado. Como provincia Duarte nosotros tenemos una meta de identificar unos 12.000 participantes o personas iletradas que aún no se han incorporado a los que son los núcleos de aprendizaje. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino. Gracias.